¡Hey! Buenas a todos, aquí Willerreos comentando y estoy de vuelta con Happy Wheels Y bueno, llevan dos días seguidos y estoy viendo que se te ha encantado Ojo, ojo, aliens, ojo, aliens Ojo que te cojo, esto como que aliens Aliens, vienen aliens Abre, abre la puerta ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto, tío? ¡Aliens! ¡Muévete! ¡Muévete, muévete! Un gordo, un no sé qué ¿Qué dices, tío? ¿Qué leches? A ver, a ver, a ver A ver, nos vamos Bajamos Hay un alien ahí No le podemos hacer nada ¡Avanzamos! Vale, aquí que hay Con cuidado Vale, vamos bien Tiene que haber apretado otro botón, pero bueno El control para caer con más suavidad Pero bueno, ¿Quién quiere dos pies? O sea, es absurdo ¿Y quién quiere cabeza? Esta señora no la quería, por ejemplo, ¿veis? ¡Ojo! ¡Uf, chaval! Vale, creo que voy bien, ¿eh? Toma Mira que bien vas, Willy Vas tan bien que vas sin pies ¡Malditos aliens! ¡Alien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Qué buena! Es como... ¿Cómo se llama la serie esta? Ahora se me olvida Sky... Falling Skies Falling Skies Vamos ¡Ahora te salvo! ¡No! Y un huevo Voy a volver a intentarlo, chaval Aquí que está a punto de salvar a la humanidad Y de repente ¡Hala! Toma un poco saco, ¿no? Vale, vale, bueno Pues mira Vamos a jugar un arrow run épico ¿Cómo es esto? Esquivar, 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 esquivar Y así se gana O sea, en 4.76 Pim, pam Llegamos, ganamos Y nos vamos ¿Nos vamos a qué? A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh! Estos son los que me gustan 100% imposible Como se nota que no me conocen Porque saben que no hay nada imposible para mí Bueno, a lo mejor este mapita Pero, ¿qué pasa si cogemos Y nos vamos con este? A ver, esa es una forma más fácil de pasártelo Pero no más fácil Vamos, para nada Más fácil, sin duda Va a ser esta Vale Vale Vamos ¡Papá Noel! ¡Victoria! Ahí, ahí, ahí Vale, he visto un rope swing aquí Que me ha encantado Rope swing de Navidad Oh, ya es Navidad Es Navidad Tiene el cielo Brillan ya Pinchos de amor De paz y felicidad A ver Eso que es A ver O sea O rope swing o tiro al pato Porque es que por ahí no se cabe, tío Tengo que tener puntería Es que eso Vamos O sea Es tener puntería Y después lo que tengo yo Yo soy el preciso Me cago en Vamos Vamos Huevo Pero, tío O sea, es que esto Esto no es Navidad Esto es El peor regalo de la historia Ahora Ahora que solo tengo un brazo Perfecto Justo, eh Tengo un brazo Y voy Y cuelo Ojo, ojo Ya lo tengo pillado, eh Lo habéis visto, ¿no? Estoy aquí Que hago así Venga, tío Pero, ¿por qué le pasa sin brazos? Mira, mira, mira Atentos Vale, me he pasado de largo Venga, muy bien Tranquilos No os preocupéis ¿Por qué hago así? Venga Lo mismo pilla a alguien, eh Ahora, vete más lejos Si quieres, hombre Vamos Uf Estoy empezando a enfadarme, eh Nada O muy largo O muy corto Muy corto Vale Pues nada Tranquilo Nada, eh Que Meten un rope swing En el cual Tiene que ser churnorris Para entrar ahí dentro Y luego, claro Ojo, no entres sin Vamos A ver, a ver Esto es algo Personal ya, eh Vamos No, esto no Esto no Esto no Esto no Esto no Esto no Me cago en todo Pero, tío, a ver ¿Cómo nari? Uf En serio, eh Hoy mato a alguien Vamos Vamos Extiende los brazos Inútil Marito inútil Uf, chaval Me voy Me voy ¿Por qué? Lo mato, eh Voy a jugar al No, voy a jugar uno Por favor Que no sea inútil Ah, vale No hay más Una carrera de arpones Que por lo menos Se me da De cajones A ver Marito inútil, tío Se rompe los brazos ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? Que llegue y se rompe los brazos Vamos ¡Vamos! ¡Stimmy! ¡Stimmy! ¡Estoy vivo, estoy vivo! Estaba vivo Estaba vivo Vale, la primera en el pecho A ver Yo creo que la técnica es sencilla Hay que hacer así Pararse esta Y una vez que te paras esta Ya has revivido En el cuello En el cuello ¿Tú te crees? En el cuello Nada, que hay días que son buenos Para jugar Happy World ¡Vamos! ¿Cómo me ha enganchado a mí? ¿Ha enganchado a mí Y ir a por Timmy? No, vale Vale, me ha andado justo, tío Vale, a ver Tienen que ir a por Timmy Vale, muy bien ¿Soy un máquina? ¿Soy un máquina o no soy un máquina? Muy bien Atentos Vale, vamos Uf, chaval ¡Oh! ¡Eso lo he vivido, eso lo he vivido, eso lo he vivido! ¡Eso lo he vivido! No, tío Atentos, eh ¡Oh! ¡Vamos, Timmy! ¡Haz algo útil! ¡Timmy, llega! ¡Llega! ¡Victoria de Timmy, Timoteo! ¡Me cago en tu padre y Mateo! ¡No, tío! ¡He liking to GUP! ¡No, tío! ¡No! ¡Me cago en tu padre y Mateo! ¡No, tío! Gracias por ver el video.